El cumplimiento a los primeros los artículos 25, Nación Primera y 47 Trabajos Grandes y Administrativos del Estado, aplicados en la constitución de la familia de los trabajos administrativos desarrollados durante el periodo compromiso del 1º y 6.7 del año 2012, en los términos siguientes. Se celebraron un total de 8 sesiones ordinarias públicas los días 1º, 6, 5, 2 y 15 de diciembre del presente año. Se desahogó una sesión con carácter resolente en la que se reunió al titular del Poder Judicial un informe acerca de la situación que guarda la Administración de Justicia del Estado, dándose contestación al mismo en dicha sesión. También se realizó una sesión de carácter resolente para la apertura del segundo señor y mayor sesión del segundo año de ejercicio constitucional de la César César de la Cultura. Durante el periodo de se informa, se presentaron cuatro iniciativas de la ANTACACAMI, y cinco propuestas del grupo de acuerdo por parte de millones de ombrescutadores, firmas que fueron fundadas a las comisiones orgánicas competentes de conformidad con las elecciones legales y regionales anteriores. Entre dichas iniciativas destacan y cinco presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Estatal por el que excede la Ley de Ingresos del Estado de Trabajo y el Presupuesto General de Ingresos del Estado de Trabajo dado para el ejercicio oficial de 2012, la Ley de Procedimiento de los Constituycios Administrativos la Ley Orgánica de la Tribunal de los Constituycios Administrativos del Estado de Trabajo y la Ley por la que se expide a la Ley de Justicia para los adolescentes del Estado de Trabajo por otro lado, se expidieron 17 decretos, 12 leyes de ingresos de los municipios la Ley de Ingresos del Estado de Trabajo, el Presupuesto General de Ingresos del Estado para el ejercicio oficial de 2012, la Ley de Atención y Igrecia del Estado de Trabajo y la Ley de Tiro y Bibliotecas Públicas del Estado de Ingresos de Trabajo de igual manera, se recibieron comunicados de diversos órganos legislativos de la República autoridades federales, estatales y municipales de los cuales enviaron los ejercicios de los municipios de los municipios así mismo, se organizó la toma de protesta de las ciudadanas y diputadas de la Ley de la Cruz y Claudia Isabel Costado Mendoza como elegantes de la 16ª Legislatura del Estado de Trabajo en su institución de los diputados Carlos de la Cruz de la República y el Bosco de la República y el сказалismo de los municipios de la República Finalmente, se obligó a las empegantes de la Comisión Panamérica de la Constitución de la República que funcionará durante el segundo periodo de exceso en el segundo año del ejercicio constitucional y es honorable esta 17ª Legislatura resultando lejos como como secretario y diputado José Peralta Pozo como vocabulario a la diputada Marcela de Chico González García como vocabulario a la diputada Francisco Cáceres de la Fonte y como se pueden ver los diputados José Carlos Canales Serra y Yolanda de la Iglesia informa que por producto de la comisión de mayor se les hará llegar a un informe a revisarlo sobre los trabajos legislativos desarrollados para su conocimiento antes de concluir quiero agradecer la oportunidad de uno que se invitó al permitirme a cumplir como presidente así como a los diputados de la mesa directiva y a los niños de esta legislatura el apoyo para el cumplimiento de la institución como presidente del regreso del Estado en especial agradezco a los coordinadores de las facciones parlamentarias facilitar, amonía y comunitar para tomar los recursos necesarios que permitieron a esta legislatura desarrollar temas importantes cumpliendo así con la ley y con la agenda legislativa aprobada para los periodos desbastados en el presente año lo que sin duda le ayudará en beneficio para los trabajos muchas gracias 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 por ver el video.